Bien, aquí estamos visitando el Consejo Deliberante para agradecer los espacios que nos han cedido por el acompañamiento que hubo desde el municipio, no tan solo con los espacios, sino también con el aval que nos dio para poder compartir con la gente que asistió, ya que es muy importante para ellos porque no tan solo desarrollan actividades dentro de lo que vendría a ser el ámbito educativo, sino también a lo mejor en espacios culturales, municipales o provinciales, entonces para que dé cuenta del taller que han realizado, de la participación, así que bueno, agradecer por esta gestión que nos permitió concretar este proyecto que nosotros teníamos como Red Nodo Jujuy de la Red Nacional de Profesores de Teatro y bueno, concretamos esta propuesta donde vinieron compañeros a compartir este encuentro donde realizaron talleres y también compartieron ponencias y saberes, digamos, en relación a la educación artística y específicamente teatral. Nosotros hemos declarado de interés el vigésimo primer congreso nacional que se hizo acá en la sede de San Salvador de Jujuy, en el Nodo Jujuy, y a disposición del Ejecutivo Municipal se ha previsto, digamos, la utilización de los nidos de la ciudad, el de Cuyaya y el Nido Campo Verde, donde hubo un encuentro, digamos, eso nos comentaban las profesoras, donde la verdad fue una actividad que a ellos realizaron y como anfitriones, digamos, y haber utilizado este sistema de descentralización del municipio, hacen, es cierto, que tampoco conocían y que ahora lo conocen a través de las chicas del profesorado y también de la gente del interior y hace, digamos, crear un vínculo y apostar, digamos, a la cultura y esta situación de la cuestión del teatro, digamos, que es tan importante, digamos, para poder llevar obra a los diferentes espacios descentralizados de la municipalidad. En ese sentido, nosotros estamos predispuestos del Consejo de la Municipalidad a seguir apoyando estos tipos de propuestas que le hacen tan bien, digamos, a la sociedad, ¿no?